Bienvenidas a Mucho Texto. Yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola, bienvenidas a nuestro programa. Bienvenida, Berta, también, a estar conmigo a nuestro programa. Como cada dos semanas hemos vuelto aquí a ti y a todas las que nos escuchan. Hoy venimos con un programa especial. No tenemos invitada esta vez, aunque igual van apareciendo ciertas voces que nos acompañarán en el capítulo de hoy, así que estad muy atentas. Iba a empezar yo, pero creo que es importante que arranques tú con este capítulo, porque la verdad es que he sido sigilosamente persuadida para hacer un capítulo, en este caso sobre perros y gatos, y su influencia en la biografía literaria de muchísimos escritores y escritoras. Todo se ha dicho. Estoy contenta, porque me han servido también un poco para bajarle revoluciones a la cabeza y leer cosas que sean más sencillas, ¿no? Pues como las patas de un gato sobre la mesa o el vuelo de un pájaro al salir de su jaula. Yo ya no quiero otra más compleja después de estos días leyendo sobre animales. Solo gatos sentados sobre su una mesita de noche dando lametazos al café. No pido más. He empezado ya con pocas citas a perros. Yo, realmente, bueno, quizá este era mi objetivo final, ¿no? Cuando empezamos mucho texto, yo lo que quería era hacer un episodio sobre animales y escritoras, pero en concreto, en realidad, sobre perros y escritoras, sobre esa compañía que hace, ¿no? Yo, ya digo, mucho tiempo insistiendo en este capítulo, pero tú me dijiste que en esta ecuación faltaba claramente los gatos, ¿no? Que al final no se podía hablar de perros sin hablar de gatos. Tienes razón, porque además, bueno, tú te encargarás de defenderlo, pero tenía razón en que había que incluirlos, al menos en esto. Ya empezaré diciendo que tenía razón. A mí es un tema que me interesa, quizá por una razón como muy obvia, y es que siempre o casi siempre he convivido con perros y cuando no lo he hecho, les he echado mucho de menos. Me hacen muy feliz los perros, y no suelo decir esto de nada, no suelo hacer estas afirmaciones tan tajantes, pero yo veo un perro por la calle, guapo, majo, simpático, ¿no? Bueno, la verdad es que todos o casi todos te alegran el día, ¿no? Sí, me alegran el día. Estas personas que, bueno, me lanzaría, les daría un beso, me llegan a cambiar el humor. A mí me pasa lo contrario, ¿no? Que veo estos perros con cara melancólica, está triste, o que están enfermos, que los ves mal, y me puede como consumir el alma esto, llevar a una tristeza profunda, ¿no? Y como una empatía que se desarrolla, yo creo, hacia los animales, que es distinta a la que tenemos hacia las personas. Y, bueno, también es un episodio justificado, más allá de mi amor. Sí, verdad, ha estado buscando argumentos todo el tiempo en el capítulo de hoy, vamos a seguir, ¿vale? Porque, bueno, a nivel estructural está este gran titular, que yo creo que seguro que lo has leído, que habéis tratado aquí en Código Nuevo, y es el de que ahora mismo en España hay más hogares con perros que con niños menores de 15 años. Lo que llaman los dog parents, o plant parents, si te gustan las plantas, ¿no? Claro, que también están ahí, ¿no? Y esto, de alguna forma, define nuestra generación, y define también la literatura que se está haciendo, la ficción que se está escribiendo a día de hoy. Podríamos un poco, a ver, yo creo, este episodio enfocarlo de muchas formas. Esto, ¿por qué no? Hacer una segunda, tercera, cuarta parte, o solamente más de perros, gatos y literatura. Perros contra gatos, ya está, ya. Porque dudamos un poco si hablar tanto como de los perros, como dentro de qué papel juegan en la ficción, o si hablar de las escritoras y qué relación tienen con sus perros. Creo que ha visto todo, ¿no? Sí, creo que nos dimos cuenta, ¿no? Ya hablando del tema, que era un poco lo mismo, ¿no? Que al final las escritoras que hablan de perros en la ficción y que los meten en sus libros, no tanto ya como un artefacto que anda por allí, sino como alguien que tiene voz y voto en la trama, también eran escritoras que tenían perros. O gatos, perdón ellos. O gatos, quizá me lo tengas que ir recordando. Sí. Y un poco, ¿por qué al final, que sería la pregunta que también trataremos de contestar, tantos escritores y escritoras han mantenido esa relación tan cercana con sus mascotas? Mascotas a mí no me gusta mucho como término. Hoy tenemos otros nombres, ¿no? Especies de compañía. Claro, perros y gatos todo el rato, pues bueno, también es un poco repetitivo. Yo creo que el oficio de escribir, para contestar esta pregunta, ¿no? Diré que el oficio de escribir suele ser solitario y hay una idea muy básica que yo creo que Jorge de Cascante, que hoy tendremos la suerte de poder escucharle, resume muy bien en la siguiente frase. Hacemos lo que podemos, vamos enterándonos de las cosas sobre la marcha y los perros nos contemplan en silencio, muy pacientes con nuestras faltas, mientras nos tambaleamos por la vida como personas borrachas intentando agarrarse a barandillas que no existen. Tenemos mucha suerte de que los perros hayan decidido tolerarnos o incluso querernos, porque si no estaríamos solos, pero solos de verdad. El perro al final es un refugio para quien muchas veces, y esto pasa especialmente con los escritores, tiene una relación conflictiva con su entorno. Claro, como que te acoges un poco, ¿no? Bueno, yo también he de confesar que mi relación con los animales, ya que tú me dijiste vamos a hacer un capítulo de perros, claro, mi relación con los animales pues ha sido bastante intermitente y yo ahora mismo no tengo ninguna especie de compañía a mi alrededor, básicamente porque en mi casa nunca fuimos muy de tener animales, pues teníamos peces, teníamos gusanos de seda, que creo que fue el animal primero que tuve en casa, algún conejo. Me gusta el algún conejo. ¿Algún que otro? Creo que tú tuvieras un conejo. Saltando por la casa. Sí, de hecho sí. Un animal exótico que prefería no nombrar, porque igual me llevan presa, porque ahora por la ley de bienestar animal son animales que no pueden tener, pero estamos de acuerdo con esta ley, pero cuando yo tenía ocho años pues cogimos una iguana, porque mi prima tenía una iguana y decidimos tener una iguana a casa. La culpa siempre es de la prima. Sí, hay que buscar, 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 me han hecho los compis de vídeo coger una foto de mi iguana, se queda un poquillo de cosa, a mí me da bastante miedo. Pero es una foto real. Sí, sí, o sea, esta era mi iguana. Vale, vale, parece como un montaje de ya, incluso es muy espectacular. Se llamaba Shrek. Le pega muchísimo. Bueno, lo voy a enseñar un poquito y ya la aguardo, ¿vale? Estamos súper de acuerdo con la ley de bienestar animal, ¿vale? Entonces... Se dice un poco que los perros se parecen a sus amos. ¿Crees que tu iguana se parecía a ti? Esa pregunta sorpresa. Creo que un poquito sí, porque es que era un no para agua, era como muy inquieta, me ponía muy nerviosa, pero bueno. Claro, al final pues conseguir la iguana no sé cómo, porque al final yo mis padres siempre estaba con esta cosa de tener un guate o un perro, ¿no? Que es lo típico que los niños siempre les piden a sus padres. Para mis padres yo creo que eso eran palabras mayores, lo que no entiendo es por qué aceptaron una iguana, pero es algo que ya les preguntaré. Y los perros al final siempre implican un cuidado que ellos no estarían dispuestos a aceptar, por así decirlo. Así que me aguanté y cuidé durante mucho tiempo de los gusanos de esa edad, que yo no sé si tú has tenido, creo que luego... Sí, ¿no? Dime que cuentas que has tenido. Sí. Vale. Sí, luego me cuentas. Sería muy atentado. Como si, bueno, yo cuidaba a los gusanos de esa edad como si fuera la vida un poco en ello, ¿no? Porque tenías que aguantar... Muy implicada con los cuidados. Súper implicada, porque claro, tenías que esperar que fuera el gusano, la larva, que fuera desarrollándose. Y a mí me parecía como una fase como, no sé, terapéutica, ¿no? Como lo dejabas ahí un tiempo y al año, sí, ya, pues eso evolucionaba, ¿no? Sí, es verdad que era un poco utilitario este animal para explicarte cómo era la evolución, ¿no? Sí, sí, no sé. Desde la etapa de geología, pero al final... A mí... Bueno, pues estaban ya seres vivos. Me gustó. Y bueno, Estar en mí, pues es un ritmo como terapéutico que yo no puedo explicar y que diría que solo puedes leer, hablando de libros, volviendo a los libros, Seda, de Alessandro Barico, que está en todas las libras del mundo y creo que es lo que más se le parece a este amor a los gusanos de Seda. Es un libro precioso, tienes razón. Sí. Pero bueno, yo la verdad es que tengo que cortarte un poco. Creo que no has hablado con demasiado entusiasmo de tu genealogía animal, como podríamos... ¿Por qué no tengo tanta...? Llamar, yo por mi parte sí, ya decía antes que siempre había tenido perro. Mi primera perrita que tuve en casa, un poco desde esto, desde que era niña hasta adolescente, se llamaba Mola porque molaba mucho, tal cual, no vemos explicación. La he cogido es un poco de una camada que nació en mi misma calle, era una mezcla de perro de agua con caniche, blanca, preciosa, siempre tenía un poco de mala hostia, los perros tienen sus cosas, sus taritas. Y por cierto, ya aprovechamos también para decir aquí que adoptéis perros, no los compréis nunca, por favor, seguimos. También he tenido un pez, también he tenido gusanos de Seda, perdón, un poco el especismo, pero es que no sé si cuenta esto como animal de compañía, aunque bueno, varico y tú decís que sí, no está mal, como voces con autoridad para hablar de gusanos de Seda. Y también recuerdo tener un hámster que nos íbamos pasando como entre compañeros de la clase. Bueno, otra vez, porque te enseñaban un poco cómo cuidar de un animal y entonces si utilizaba un hámster, pues bueno, esto creo que también es completamente ilegal a día de hoy. Tan canceladas. Tan canceladas. Y hemos empezado. Y ahora hablaré, por supuesto, de mi perro actual que es Teo, Teo con mayúsculas, quien me conozca y me esté escuchando, pues se habla que yo a Teo lo saco en todos lados, le canto canciones, miradle, guapísimo, le digo varias veces al día que le quiero, que le adoro, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Te parece a ti? Gracias. No, te pregunto, ¿sí o no? ¿Quién se parece a quién? Bueno, creo que a nivel de carácter sí. Vale, vale. Un poco más claro lo que se parecen perros a sus amos. Vale, seguimos. Al menos que te has sentido un dálmata, es que ahí era una cosa más física, pero bueno, sí. Y si me dicen que me parezco a él, me emociona igual. Vale, vale. Yo, estupendo, me parece una comparación perfecta. Muy bien. Bueno, ya digo, tenéis una relación que mucha gente diría que es tóxica, y yo sí, lo admito, me da exactamente igual, para eso es mi perro, yo sigo con mi perro todo el rato. Siempre le defiendo ante cualquiera, ante cualquier cosa que haga, cosa que, bueno, pues puede estar de acuerdo, ¿no? Pero yo le voy a defender a Teo. Y la cosa es que yo nunca he demostrado como un amor tan explícito por ningún ser humano. Recuerdo que incluso vino una amiga una vez a verme desde Madrid a Barcelona y acababa yo de adoptar a Teo. Y se enfadó porque me dijo, nunca me has dicho te quiero, o con tanto amor nunca me has tratado, realmente nunca he sentido de tu parte este amor hacia mí ni hacia ninguna otra amiga o ser humano. Sí, sí. Y que estás demostrando hacia el perro, se estaba como flipando, y es la verdad. Bueno, no fue una discusión como muy larga, pero ahí estuvo. Y sí, la verdad es que le di toda la razón, tampoco tenía como cosas que demostrar o que enfadarme, porque era la verdad, yo con mi perro tengo un amor un poco que disminuye, como decía Cascante antes, mi soledad, un poco ese debilitamiento humano, ¿no? Como que te da una compañía que de alguna forma crees que no te va, o sientes que no te va a traicionar, ¿no? No estableces los mismos términos que con otras personas. Vale, pues ahora que ya lo has mencionado. Vale, pues venga. ¿Cómo os traemos? Espero que entre en plano y que Javi nos digan a estar aquí. Ahora tenemos al perro ya presente. Qué guapo. Puedes enseñar la cámara, no sé dónde está. Prometemos que vamos a hablar de libros, ¿vale? Yo soy un programa un poquito más rato. Hoy es un programa un poquito más largo. Al fondo. Sí, sí, sí. Vale, ahora sí, después de esta introducción. Ponemos aquí al iguana y al perro. Sí, lo que pasa es que me da miedo que me cancelaran, pero bueno. Vale, yo he de decir que no tengo ni gatos ni perros, pero soy una excelente cuidadora de ellos. Había traído por ahí una foto de alguno de los perros que tenía que cuidar y de gatos de amigas que te dicen. Tenemos como mucha... Esta foto me hace mucha risa. Chodio visual hoy. Este perro se llama Casper, es un perro buenísimo. Bueno, ya está. Podríamos hacer solamente un programa de solucionando fotos de perros. Sí, es que esto es un poco youtuber, pero bueno. Bueno, ahora sí, de verdad prometemos que vamos a hablar de libros. Como decía yo desde un inicio, cuando fui pequeña, desistí de tener gatos o perros, pero lo cierto es que es muy común persuadir a los padres fuertemente para tener un animal así. La escritora estadounidense Aylin Miles escribe sobre esto en su libro Chelsea Girls de las afueras. Dice, leí sobre una niña genial que intentó convencer a su familia con unos mensajes en la almohada y notas en la tapa del váter. Yo pegué una casa sin perros ni gatos es la casa de un canalla en la almohada de mi madre. Estos son los mensajes subliminales que hacía Aylin a su madre. Luego he encontrado más ejemplos de esto en la literatura. Uno de ellos está presente en el último libro que Silvia Moloy escribió antes de morir y donde habla de los animales que la acompañaron durante toda su vida prácticamente. Este libro que fue publicado en 2022 es el libro postumo que publicó, lo cual ya te pone los pelos bastante de punta porque es un libro finito, cortito y breve que lo tenemos por aquí. Este libro se llama Animalia y es un libro que puedes leer perfectamente en una tarde de otoño. Es una breve delicia en la que se nota como Moloy pionera por tratar temas de la literatura LGTBI en Argentina dentro de su obra o también sobre la memoria. Se deja hacer ante el avance del mundo animal. Está allí, escribe desde la comodidad y desde el placer. Se nota, nada le importa mucho más que un pájaro o un perro subidos en una ventana. En uno de los primeros relatos ella dice acerca de esta presión por tener un animal en casa dice, pese a la buena disposición paterna en mi casa de chicas no se nos permitía tener animales. Durante años mi hermana y yo, sintiéndonos despojadas, intentamos durante mucho tiempo tenerlo. Reclamábamos algo, preferiblemente un perro con quien jugar. Y la respuesta era siempre la misma. Ustedes jugarán con él, pero yo voy a tener que ocuparme de cuidarlo y no estoy para esos trotes. Una respuesta bastante acertada de madre. Teníamos por ahí antes una foto de Silvia Moloy. El relato además acaba con que finalmente la madre sí que les deja tener, no les deja tener este animal, pero les deja tener un pájaro. Y luego también es interesante porque hay un momento en el que dice que mi madre, una mujer tan atenta a las reglas de conducta, tan atenta al que dirán en una palabra tan snob y tan cursi, se hubiera enamorado de un pato, me divertía y me daba vergüenza. O sea, es decir, este punto en el que las madres dicen, no, no quiero tener animales, pero luego lo tienes y los amas. Iba a decir, sí, sí, igual que con lo de sacarlos, sí, la verdad es que siempre acaban sacándolo las madres o los padres, pero bueno, porque los quieren igual y entonces al final te acabas encariñando. Yo creo que también está bien decirlo desde el comienzo. Hay muchísima literatura sobre perros, gatos y otros animales, que obviamente no vamos a citarla toda, no tenemos tiempo, es imposible. Pero yo quiero empezar, sí que hablando de quizá una grandísima referencia para todo el mundo cuando se habla de literatura perruna, que es Flush, de Virginia Woolf. Este es un libro que a mí me viene mucho también a la memoria, porque yo siempre había tenido a Woolf como gran referente, estaba muy obsesionada con leer su ficción, que es bastante densa, que es compleja, y cuando encontré este libro, cuando me lo regalaron, de hecho, que fue un regalo, así lo descubrí, dije, oh Dios mío, un libro corto, accesible, sobre perros, de Virginia Woolf. No sabes la ilusión que me hizo. Este es un libro que ella publica originalmente en 1933, y de lo que tenía miedo, justo para una escritora que viene de un registro muy diferente, es de cómo lo trataría la crítica. Ella escribe en su diario, Flush, saldrá el jueves y creo que estaré muy deprimida por el tipo de elogios que recibe, que recibirá. Dirán que es encantador, delicado como una dama. Y es verdad que es un libro que derrocha a ternura, ¿no? Y esto a Virginia Woolf no quería que se le asociase un poco a la palabra ternura o a ese tipo de literatura. Pero es algo que iremos viendo como de aquí en adelante, ¿no? Como las escritores y escritores que escriben sobre perros, al final acaban derrochando siempre como cierta noñez, cierta cosa como cursi, porque es un poco inevitable, ¿no? Este sería como una de las características, yo creo, de esta literatura animal. En este caso, el protagonista, Flush, es un cocker spaniel de la poeta victoriana Elizabeth Barrett Browin. Ella rescata a Virginia Woolf a este perro de la biografía de esta poeta y la historia es bastante graciosa, ¿no? Lo que nos cuenta es un poco los celos que siente el perro cuando ella se echa una especie de amante, novio, poeta. Y también al revés, ¿no? Los celos que siente el poeta del amor que siente un poco la poeta con su perro, ¿no? Que es algo como muy especial. Entonces hay como ese conflicto emocional. Y es un libro que tuvo muchísimo éxito en su momento, yo creo justamente porque era algo inaudito, al menos en ese momento, que es esta cosa de conferirle al perro, yo digo, como todas, una profundidad, unas emociones, unos sentimientos que solo se habían visto hasta entonces en humanos, ¿no? Incluso que haya esa competición por ella es algo que, bueno, que de pronto era extraño, pero ya digo, fue como un éxito de ventas. Esto pasó también en La gata de Colette, digo, por tirar de gatos. Hay un libro que también hay como un trío así entre la lucha por el amor entre el animal y el humano también. Vale, pues sí, sí, era un poco ese, seguimos. Siempre vamos a decir perro, gato, perro, gato. Y ella al principio hace una reflexión un poco sobre Fluss, la poeta que está recreando su biografía. Y hay un momento en el que ella no tiene dinero, van a vender la casa y entonces alguien le plantea vender a Fluss y dice, ni pensar en ello, pertenecía a esa clase reducida de objetos a los que no puede relacionarse con la idea de dinero. Y no era en verdad de esa clase, aún más reducida que por concretar lo espiritual, se convierte en el símbolo más adecuado de la amistad desinteresada. Bueno, esa sería una gran definición también para un perro. Como decía, hay muchísimas referencias perrunas y gatunas en la literatura y por eso le debemos como un grandísimo agradecimiento y también todas las recomendaciones del mundo a Jorge de Cascante, que ya he citado antes, por estos dos volúmenes que ha publicado en Blackie Books, una editorial que de hecho nace en honor a la perrita Blackie para que fuera inmortal. Y estos dos libros son dos antologías que tenemos aquí entre nosotras. Son el gran libro de los perros y después se publica el gran libro de los gatos. Aquí reúne muchísimo material, relatos, cuentos, citas de perros y gatos que dan muestra un poco de esa relación literaria entre animales y escritores. Hay autores, bueno, súper variados de la literatura universal. Hay relatos de Cervantes, de Carmen Martín Gaite, de Muriel Spark, de Chiver, de Kafka, de Agatha Christie, Alejandra Pizarnik. En fin, para que os hagáis un poco una idea, estoy citando solamente nombres muy concretos, pero hay muchísimos reunidos en estos dos libros. Y esto es lo que nos cuenta un poco él sobre estos volúmenes. Hola, ¿qué tal? Aquí Jorge de Cascante informando. Yo siempre he estado rodeado de animales, siempre he tenido perros, sobre todo. Hasta hace cinco años que murieron los dos últimos que tuve y murieron muy cerca en el tiempo y me creó un poco un trauma, supongo, analizándome en directo. Y como homenaje saqué una antología, que era el gran libro de los perros, un poco recordándolos a ellos dos cuando pasó esto. Y era una recopilación con textos, bueno, trozos de novelas, cuentos, poemas, ensayos de autoras y autores conocidos sobre perros. Y también con los dibujos de Alex Reverdín, que es un ilustrador que siempre está currando conmigo. Y bueno, sacamos este libro un poco para recordar a mis perros también. Y bueno, es la primera vez que no tengo desde entonces, estos últimos cinco años más o menos. Probablemente me acabo de mudar, así que probablemente el siguiente paso sea adoptar algún perro, seguro. Pero bueno, mi relación es esta, sobre todo, bastante cercana. Me gustan todos los animales, no solo los perros, también he sacado libros sobre gatos, sobre pájaros. Todos me gustan, todos me caen bien y no rechazaría a ninguno, obviamente. He visto que en general los escritores y las escritoras suelen tener más relación con los gatos, yo creo que porque están en casa y no requieren de tanta atención como los perros, tal vez. O sea, atención continuada, quiero decir. Y eso es lo que más he notado. Yo prefiero a los perros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así. Bueno, esto de que los gatos son animales más literarios, lo dice Jorge, con todas las de ganar, también es algo que de alguna manera él mismo defiende en este gran libro de los gatos que editó para Blackie Books en 2019. Y por donde desfilan, como tú ya decías en el caso de los perros, pero en este caso de los gatos, pues un montón de relatos y de historias sobre los felinos. Aquí encuentras desde gatos buenos hasta gatos malos, otros que todo lo saben, ese tipo de gatos que aparecen un día y te cambian la vida. Y donde desde un inicio Cascante ya se atreve a vislumbrar lo que luego encontraremos escrito por otros autores de la literatura universal, pero él ya en la introducción habla de que los gatos pues tienen esta personalidad altiva, en ocasiones sin esta, que no sabe si te miran con amor o realmente quieren asesinarte. Esa distancia que hay un poquito insalvable entre tú y ellos. Entonces, dice Cascante, no es que te odienes que su cara literalmente es así, los gatos son como adolescentes que van mucho a la filmoteca y de repente están en una comida familiar escuchando conversaciones que les resultan banales y juzgan un poco a sus mayores pensando en otras cosas que son imbéciles y ellos mismos, por el contrario, bastante especiales. Que esto es un poco el gato, ¿no? Que se siente un poquito especial como el adolescente que está ahí, ¿no? Con los perros yo no sé si pasa un poco lo contrario. Sí, pasa exactamente lo contrario, que es un poco, además a mí me molesta que siempre se define esto también. Esta superioridad que muestran los gatos se suele relacionar con la inteligencia, que son más listos que los perros, que suelen ser más dependientes y más amorosos y más compañeros de vida. Y es una cosa que me molesta muchísimo. ¿Por qué la dependencia está relacionada con que sean más tontos o menos inteligentes? Así que no compro para nada. Es el primer argumento que vamos a desechar. Muy bien. Yo creo que ya la introducción a Cascante, al final, si hacemos una comparación entre los dos libros, derrocha mucha de las cosas y de los puntos que vamos a hablar aquí hoy de la diferencia un poco entre perros y gatos y entre la literatura que hay escrita sobre estos dos animales. Porque realmente la introducción demuestra mucho más amor por los perros que esta frase que has leído tú jamás estaría ahí. Sí, de todas maneras tenemos una foto que nos ha mandado Jorge Cascante de su perro Tobías y Yoko. Ahí los tenemos. Seguimos con las fotos perrunas más monos. Majísimos. Y seguimos. Claro, en esta lucha que vamos a mantener, que seguimos aquí. Luego hay otro argumento rotundo. Yo sigo con mis cosas de defensa de los perros. Por fin tengo un espacio público para decirlo y para que quede aquí grabado. Y es que cuando un gato es muy bueno, dicen que se parece a un perro. Es como, no, es que este gato es como un perro. Bueno, pues tiene un perro, quiero decir. No entiendo por qué asimilamos también que un gato bueno es un perro, con lo cual ahí demuestra la superioridad de los perros. Bueno, bueno. Y ojo que yo no defiendo tanto a un nivel como de que sean mejores seres, digamos, en su totalidad, que también podría hacerlo. Pero aquí también lo que sí defiendo sobre todo es que son mejores compañeros. Es decir, que un ser humano al final creo que la relación que puede establecer con un perro nunca va a ser la misma que la que pueda tener con un gato. Esto es algo que Cascante plasma al justificar este volumen de los perros. Él escribe, los perros nos hacen mejores. Vivir con un perro o con varios alarga tu vida, aviva tu ánimo, reduce tu presión arterial y con suerte hace que te tomes las cosas un poco menos en serio. Es muy de beneficios de los perros. Claro, ahí la diferencia un poco de cuando describe a un animal y a otro. Yo creo que en esta frase y en este volumen hay un derroche de sensibilidad, de cursilería, como decía antes. Y es un poco lo que veremos en los escritores y escritoras que hablan de perros. Es un derroche de adoración como el que demuestra también Caris Lispector en esta frase tan rotunda. Un instante en la vida de cualquier perro vale más que la historia entera de la literatura. Bueno, tú te has traído llena de argumentos. ¿Qué me dejas aquí? Bueno, pero sí que es verdad que aunque haya mucho amor por los perros, yo te lo comparto también, no dejan de ser animales que son bastante más demandantes y exigentes en muchas ocasiones que los gatos, que suele ser como la queja general que pasa con esto. En realidad, por ejemplo, los gatos yo creo que no te piden tanto y de ahí que sean los animales favoritos de la literatura universal. Los escritores y las escritoras no solo pasan mucho tiempo haciendo un trabajo que de por sí ya es solitario, sino que además necesitan silencio. Y un gato es lo más silencio. A pesar de cuando se le va la pinza, porque se le va, ¿eh? Sí, sí. Que yo he vivido con dos gatos y se les va. No compro tanto. Yo me estoy haciendo contra argumentos a mí misma, pero sí. Pero bueno, un gato es la cosa más sigilosa, por tenerlo en cuenta, que puedes tener la mejor compañía en ese sentido, creo que Jorge de Cascante es quien dice en la introducción de este volumen que se imagina a los escritores tecleando muy bajito para no despertar a sus gatos, ¿no? Esa imagen de estar ahí como muy bajito. Agnés Varda también decía que todo lo que necesitas en la vida es una computadora, una cámara y un gato. De hecho, en la reciente exposición que hubo en el CCCB, que creo que todavía está y que se le dedica a su obra, hay toda una vitrina llena de objetos gatunos, porque ella era también un amante y la relación que la autora ha tenido con los gatos viene realmente desde muy atrás, desde el logotipo de su productora, Cineta Maris, que aparece ya ahí un gato y hasta la aparición constante que ha habido de los gatos en sus películas. Creo que teníamos una foto de Agnés, ahí está, qué mono. Con su gato. Con su gato, que esta foto de hecho está en el CCCB. Es una maravilla. Pero el gato quiere un poco huir de ahí, ves, es que no, es que el gato... Bueno, no lo sabemos, no le hemos preguntado. Está ahí como que está. Bueno, igual me equivoco igual, ¿no? En mi defensa literaria, esto es mi argumento, cada uno que comente y que comparta. He de decir que la figura del gato yo creo que contiene en sí mismo todo lo que uno necesita para escribir, o yo, me imagino, una parte de caos, porque también se les va la pinza, ¿no? Que decíamos, pero también son ordenados. Y como escritora tú sabes, en lo más hondo de ti, a dónde quieres llegar. Hay una cierta intuición, un poco lo que en narrativa se le conoce como el prototipo del escritor brújula, pero el camino hasta que llegas, pues es desordenado, salvaje, lleno de imprevistos. Tú sabes que llegarás y también necesitas la disciplina que te puede dar un gato para ello. Por eso, al final, los gatos son buena compañía en ese sentido. Te aportan esa paz y esa no-soledad, están, pero no están, que se pueda llegar a necesitar para escribir. Roberson Davies decía que a las personas que escriben les gustan los gatos porque son callados, sabios y encantadores. Y a los gatos les gustan las personas que escriben por las mismas razones. Muriel Spar, de la que yo volveré a leer la introvertida que me gustó muchísimo, su novela, dice que si quieres concentrarte de verdad en un problema que tienes que resolver, lo más recomendable es que tengas un gato cerca, ¿no? Que te aporte esa serenidad. ¿Berda hace caras? Bueno, yo solo veo... Normalmente afirmo cuando hablas, sonrío... Voy a hacer gestos, pero esta no es solo una teoría mía, ¿no? Yo he ido recabando cosas para construirme este argumentario bastante sólido, lo intento. La escritora Janet Winterson, que aparece en este volumen también editado por Cascante, dice... Me encanta esa forma de ser de los gatos, siempre con un pie dentro de la casa y otro fuera, con su lado casero y su lado salvaje. Yo también soy doméstica y asalvajada. Estoy tranquila en casa, pero solo si tengo la puerta abierta. Con esto yo creo que la autora estadounidense nos habla un poco de la personalidad de los gatos, pero también voy más allá. De lo importante que es tener una mirada gatuna cuando escribes. Todo lo que tienes a tu alrededor se puede convertir en cualquier momento en un material narrativo si miras bien, con esa paciencia propia que tienen los gatos, ¿no? De estar como mirando. La escritura, o al menos como yo la entiendo y apoyándome un poquito en Winterson, no es un encuentro cerrado, mimético y solitario con tuyo, sino que también necesitas nutrirte de esa perspectiva global que te dan los otros. Una idea un poco de conjunto, más caótico, más imprevisible, que es importante integrar luego al final en lo que tú quieres hacer en tu novela, que pretendes que sea un poco único, ¿no? Como los gatos, cuando escribes yo creo que siempre tienes que estar con un pie dentro de la casa y otro fuera, ¿no? Como atenta a todo. Escribe el rollo chechao, ¿eh? Bueno, muy buena argumentación. No lo voy a negar. Muchas citas aquí. Esta semana venimos como un poco caóticas y nos estamos poniendo a prueba aún más. Sí. Y bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, aquí hay mucha academia, aquí hay mucha cita, mucha cosa sostenida y realmente mucha relación con lo que es el propio oficio de la escritura, ¿no? Yo creo que los perros hay una verdad más relacionada con el sentimiento, me atrevería a decir, ¿no? Vamos a ver ahora las emociones. Sí. El perro protege un poco a los escritores del cinismo, incluso de la locura, les ofrece como una especie de verdad que no encuentran a veces en ningún otro lugar, ¿no? Más relativizan más, ¿no? Sí, sí. Es como miro al perro y me conecto con el mundo real, cuando yo estoy a veces demasiado conectado con la página. Muchos escritores se refieren, de hecho, a la mirada del perro. Tú también has hablado de la mirada del gato, pero la mirada del gato casi te, bueno, dices que quieres, ¿no? Te dice como te llama a algo inquietante a descubrir algo más. La mirada del perro te conecta con la realidad, su candidez, su expresión, siempre algo como, bueno, o a veces te está pidiendo algo, ¿no? También hay esa demanda, pero yo creo que te conecta con él. El escritor y filósofo G. K. Cherstestone escribe en un texto que se llama Tener perro algo con lo que estoy muy de acuerdo. Hay una verdad más profunda. El perro está en el suelo, junto a mis pies, cerca del fuego, como tantos otros perros han estado en tantas otras ocasiones. Y yo siento que me completa, que soy un hombre entero por primera vez y continúa más adelante con una idea que ya digo concuerdo al 100%. Mi perro sabe que nadie espera de él que se ponga a cazar en manada. Sabe que a mí me da igual que sea un cánido, que solo me importa que sea mi perro. Ahí está la clave que los evolucionistas no saben ver. Si tomamos la historia del hombre como la realidad, el perro civilizado precede al perro salvaje. El hombre civilizado precede al hombre de ciencia. Podemos sentirlo en los huesos. Hay una verdad imperecedera debajo de la nueva verdad. Los libros pueden decir lo que quieran. Si contemplas el fuego con tu perro a tus pies, lo entenderás todo. De alguna forma, esto responde a lo que tú venías argumentando, ¿no? Que sí que hay algo inexplicable un poco en la relación con los animales, que el lenguaje es incapaz a veces de sacar a la luz y que por eso hay tantas veces cursilería, yo creo, o lenguaje romántico, que se te puede acusar de esto como escritora, porque es difícil de explicar un poco esa relación que te une al perro y al gato. Bueno, sí, eso. Entre paréntesis. Hay una narradora contemporánea que cuenta, yo creo, muy bien esta relación. Una novela que ha salido publicada este mismo año en Alfaguara, que es Sabina Urraca, titulada, y su novela se titula El celo. Recomiendo muchísimo que la leáis. Aquí asistimos a un encuentro entre una humana, que así se llamará de hecho durante todo el libro, y La perra. Ambas escritas con mayúsculas, pero sin nombre propio. Hay mucha animalidad en este libro, dejo que vosotras un poco penséis a quien nos esté escuchando qué significa esa palabra de animalidad cuando lo leáis. Todo esto brota de la perra y de todo lo que es capaz de despertar en esa humana. También, como decíamos antes, Sabina Urraca habla de perras, pero también tiene una perra. Aquí un poco la podemos ver. Preciosa también, monísima, más para cogerla en brazos. Y yo le he pedido que nos la presente y nos diga un poco, nos cuente cuál es su relación justamente con ella y con la escritura. Mi perra se llama Murcia, porque nos la encontramos en un polígono industrial de Murcia, abandonada, hace ya casi ocho años. Para mí ha sido muy importante, obviamente a nivel vital, pero a nivel literario también. De pronto me he visto inmersa en una novela inesperada. Yo no pensaba adoptar un perro, no lo había pensado y me encontré con esta persona, ¿no? Voy a decirlo. Y de pronto conectamos. Hay algo muy importante, que es obviamente el acompañamiento. Escribiendo pasas mucho tiempo, en realidad, solas. Ella está siempre absolutamente pegada a mí mientras escribo. De hecho, cuando terminé la última novela, como que ya se alejó y se fue a otro cuarto, ¿no? Pero pasó todos los últimos meses, sobre todo, muy pegada a mí. Para mí es muy importante esa calma, ¿no? Que ella me aporta y ese obligarme a salir un par de veces, observar los mismos lugares, las mismas personas, ¿no? Con variaciones, pero no sé, la repetición es algo que me interesa mucho en la escritura. Es muy importante para mí. Y mi perra, dentro de la vida desordenada del freelancismo, ¿no? Y de los viajes para aquí y para allá, pues me aporta esta calma. Me obliga a unas costumbres, a un deber. También escribir en el parque, que es donde he escrito gran parte de algunos de los textos que publico, gran parte de la novela, pues ha sido fundamental para mí, ¿no? Ella está por ahí correteando y oliendo y yo me siento en un banco, en una mesa que hay ahí de merendero y escribo. Y, no sé, hablo con los borrachos del parque, con una señora ex-yonki fascinante, ¿no? Que me cuenta cómo fue su vida en el psiquiátrico, ¿no? Para que esto suena así un poco, como un poco estresante, pero a mí esto me, para mí todo esto es como magia y calma, ¿no? Y un centrarme que yo necesito siempre para poder escribir. Está bien porque es como va en contra del oficio solitario que decíamos, ¿no? Que también le encuentro con... Justamente, sí. Magia, calma y un centrarme. Nos quedamos un poco con esto a lo que se remite Sabina Urraca cuando habla de Murcia, su perra, el amigo, el acompañante, el ser que siempre está ahí para guiarte en la escritura, para sacarte de casa cuando toca, como es su caso. Y algo importantísimo, yo creo, para una escritora. Los perros están para hacerte mirar allí donde necesitas mirar para seguir escribiendo. También es importantísimo para mí el hecho de que yo siempre me comunico hablando, hablo mucho, por eso estoy ronca. Ahora mismo escribo, leo y todo está basado en la lectoescritura y en la oralidad, pero mi perra, como todos los perros, pues no habla. Entonces la obligación, el reto de tener una comunicación y una relación con un ser que no habla, que no entiende, que no lee, ¿no? Para mí es algo muy interesante, es como que me saca de mí, ¿no? Me saca de mi esencia, de lo que yo me he creído que es mi esencia más profunda y de pronto me descubro como en otro registro que me enseña muchas cosas. Y hay un libro también que cuenta, yo creo, de manera magnífica esta compañía insólita que ofrece un perro a una escritora y es el amigo de Sigrid Núñez que podéis encontrar en Anagrama. Lo que narra esta novela es la relación entre una escritora, justamente que vive en Nueva York, ella pierde a su mejor amigo y debe hacerse cargo de su perro. Esto es algo que también en las ficciones se ha ido repitiendo. En este caso es un perro enorme que ella debe meter en un apartamento muy pequeño donde además le prohíben tener animales. Ella no es una gran amante de los perros, esta escritora, en ese momento y sin embargo empieza a establecer una relación profunda de conexión y también de preocupación por el animal. Hay un momento en el que ella está muy preocupada porque cree que el perro echa demasiado de menos a su anterior dueño y le lleva al veterinario. Y este le aconseja que hable mucho con él, con el perro, que le ponga música y que no deje nunca que esté demasiado tiempo solo. Pero también le advierte, puede que nunca se recupere, haga usted lo que haga y usted nunca sabrá por qué. La gente piensa que los perros son simples y nos gusta creer que sabemos lo que pasa dentro de sus cabezas. Pero lo cierto es que estamos averiguando que los perros son mucho más misteriosos y complicados de lo que pensamos y mientras no desarrollen nuestro lenguaje nunca los acabaremos de conocer. Y esa es la verdad sobre cualquier animal en realidad. Aquí no hay mucha discusión. Ojalá los perros, decía Sabina Urraca, pudiesen hablar. Bueno, quizá ya no sería lo mismo, pero sí que obviamente la comunicación mejoraría. Claro, claro. Y de hecho, estabas hablando justo de temas terapéuticos, en este caso en el gato, pues hay un momento en el que en Animalia Silvia Moloy dice que un buen día ella, por ejemplo, para seguir con la defensa de los gatos, un día se rompió la pierna y le dijeron que el ronroneo de los gatos le ayudaría a soldar los huesos. Así que se pasó todo un verano leyendo en una sillita de mimbre con su gata encima y la pierna estirada. No sabemos cómo de científico es esto. Y se le curó la pierna, claro. Esto es lo que tendríamos que saber para saber si los gatos son tan terapéuticos. Se le acabó curando. Pero ella dice que cuenta de esto sin ningún tipo de rigor científico. Pero bueno, por encima de todo, lo que no podemos olvidar es que los gatos, como también pasa con los perros, son nuestros amigos. Aquí vamos a hacer un momento de tegua. Pero mejores amigos. Nos alivian una mala racha, nos acompañan, tienen su estatus familiar, sus propias fotos enmarcadas junto al resto de la familia. De hecho, las pruebas apuntan a que los gatos fueron domesticados por primera vez en Egipto. Los egipcios almacenaban grano que atraía a los roedores, que atraía también a los gatos. No creo que esa sea la historia completa. Los gatos no empezaron como cazadores de ratones. Las comadrejas, las serpientes y hasta los perros son más eficientes que los gatos en esa función. Apuesto a que los gatos empezaron como compañeros psíquicos, miembros de la familia y nunca han dejado de tener esa función. Esto lo dice William Burroughs en un fragmento recopilado del gran libro de los gatos para hablar de cómo tú tienes un mal día y tu gato está ahí, ¿no? Y son esos compañeros psíquicos que te apoyan. Para seguir con esto, le hemos preguntado a Pinchadora, drag queen, artista multidisciplinar y autora del poemario Todora Campo, publicado en Letra Versal, sobre la relación que tiene ella con su gato y nos ha enviado esto. Hola, bonituras, ¿qué pasa? Soy yo, la Pinchadora. Quería recitaros un poema de mi libro Todora Campo que se titula Miau y dice así. A pesar de engañaros con mi voz o con mi gesto, a pesar de esconderme bajo otro ojo, a pesar de no encontrarme en este pelo o en este vientre, a pesar de cambiar mi forma, mi tamaño, a pesar de estos anillos, a pesar de las cadenas y las perlas, a pesar de tapar toda y cada una de mis heridas, mi gata hunde su corazón en mis regazos y caliente empuja su sangre contra la mía. Es un poema que le dedico a mi gata Cavalli, que es una gatita que vino de la calle. Yo tenía un día la casa abierta, porque tenemos dos puertas y una es una reja, pues una típica casa andaluza, y se coló y fue hasta la habitación del fondo, que era donde yo estaba tumbado, y empezó a amasarme. Y desde entonces, pues, se quedó en casa. Comprobamos, obviamente, que no tenía dueño, no tenía chip, no tenía nada. Entonces, ella me encontró a mí, y desde aquel día, la verdad, es que la adoro. Y no podéis entender la paz que me da este animal. Cómo me entiende, a pesar, como digo en el poema, del día que yo tenga, o si estoy pasando una mala racha, o lo que sea. Ella igualmente siempre está ahí para darme guerra, como yo digo. Y se viene y se me sigue amasando, como desde el primer día, cuando llego de chiquitita. Y la verdad es que es difícil de entender, porque yo nunca he tenido animales en casa. Yo soy una persona de campo, pero siempre los animales han estado fuera de casa. Entonces, nunca he tenido animales dentro de casa. Y la verdad es que con Cavalli hice una excepción, pero nadie podía decirle que no a ese animal. Es bonito ver cómo también nosotros estamos abiertos a cambio, ¿no? Cómo un animal tiene esa fuerza. Así que nada, os animo a que encontréis un gatito o que él los encuentre a vosotros y que seáis muy felices. Bueno, ahí tenemos una foto de la gata de Pinchadora. Tenemos audios súper emocionales hoy. Y hoy estamos con sentimientos a flor de piel. Luego con los perros, supongo que también sucede esto que cuenta Pinchadora y también Silvia Mueloy con respecto a su perro, que es cuando dicen en Animalia, salimos porque estábamos aburridas las dos y nos queríamos pasear, que decías tú y también apuntabas a Vina Urraca. En realidad yo creo que, como venimos viendo en ambos casos, se trata de una relación a dos. Nosotros somos más de ellos muchas veces y no al revés. Sería un error total pensar que se trata de un encuentro unidireccional o, como dice Mueloy, me llevo mucho tiempo y el paso por dos países que no eran el mío para darme cuenta de que para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta. Es decir, si es totalmente no uno, si es uno animal. Me gusta, me encanta mucho esta frase. Yo no he leído este libro además, así que me lo apunto. Es cortito, pero es muy bueno. Sí, sí, para leerlo. Yo creo que podríamos dedicar otro capítulo y ahí voy dejando muchas sugerencias. Gracias, pero también hay un capítulo muy triste, un poco relacionado con los animales y del que también hablan muchos escritores y es la muerte de los perros y de los gatos que, por desgracia, en la mayoría de ocasiones vivimos ese duelo normalmente porque viven muchos menos años que los humanos. Y también un poco hay cierta soledad en ese sentimiento que se muestra mucho en la literatura porque a veces el entorno no lo entiende. El duelo que produce perder a un animal no es el mismo que a lo mejor produce perder a una persona pero está ahí, hay mucho dolor. Y yo quería leer un relato muy cortito de la gran Lydia Davis que, bueno, para quien también haya perdido algún animal, creo que es muy bonito y condensa muy bien esa sensación de pérdida. Se llama Pelos de perro. El perro ya no existe, lo echamos de menos. Cuando suena el timbre, nadie ladra. Cuando volvemos del trabajo por la noche, nadie nos está esperando. Seguimos encontrando sus pelos blancos por toda la casa y en nuestra ropa. Los recogemos, deberíamos tirarlos. Pero es lo único que nos queda de él, no los tiramos. Tenemos una loca esperanza. Si recogemos los suficientes pelitos, tal vez podamos armar al perro de nuevo. Qué lindo, la verdad. Sí, sí. Y además es como hoy todo el rato estamos repitiendo esta idea de animales pero también de la animalidad. Y para hacer un poco este capítulo me vi una charla de Marta Segarra que es catedrática de literatura francesa y de estudios de género en la UV titulada Vínculos de sangre, animalidad e intimidad que podéis ver en la web del CTCB. Y ella justamente dice que nosotros también somos animales pero lo olvidamos voluntariamente. Yo pienso que cuando tú eres niño o niña lo primero que haces es jugar a que eres un tipo de animal. Desde el inicio estás con esto. Con esto lo que ella quiere decir y apoyándose en textos como el manifiesto de las especies de compañía, perros, personas y la alteridad significativa de Donna Haraway es que nos encontramos en un momento de cierto agotamiento en la idea de lo que es el hombre, del ser humano como sujeto único. Y lo que ella dice es que no estamos tan lejos los unos de los otros. No es solo el hombre y ya está. Como que a esto ya se le han visto todas las fisuras. Entonces se refiere al término especie de compañía que antes decíamos, no sabemos si decir mascota, especie de compañía. Que utiliza Haraway para hablar de la compañía que nos hacemos unos a otros, tanto animales como humanos. Insiste en que hemos de entender la palabra compañía en un sentido etimológico. Ya que compañero viene del latín companis, con pan. Es decir, el ser humano, la persona con la que compartes el pan. Ya sea un humano o un animal. Esto no lo sabía, pero son cosas que una aprende. Sí, aprende, haciendo mucho texto. Y es que has dicho la palabra pan, entonces tengo que meter aquí este recibo que hablemos ahora de la escritora y poeta Sara Torres porque ella tiene un libro de poemas dedicado exclusivamente a su perro que se llama Pan. No sé si viene de aquí, no sé si tiene alguna relación con todo esto que contabas de este garra, pero es un nombre precioso. Y el título del libro es Deseo de perro. Lo podéis encontrar también en Letra Versal. Y contiene además una portada y unas ilustraciones preciosas en el interior a cargo de Marta Velasco Velasco. Sara Torres ofrece aquí una voz poética que habla directamente con los animales. Ella contrapone un poco el deseo maternal con el deseo de perro. Con el deseo de comunicarse y entender y conocer más a los perros que la rodean, incluso ya no solo al suyo, sino a todos los que ve por la calle. Otra vez es un libro súper tierno, como todos los que hablan de gatos y de perros por parte de escritores. Y le he pedido a ella que nos mande un audio recitando uno de los poemas que contiene este deseo de perro. De niña yo soñaba con caminar acompañada por un pequeño animal que fuera mi amigo. Si me lo ponían delante, sí, empujaba el carricoche con la muñeca antropomórfica. Me gustaba el juego del cuidado. Le daba de comer, cambiaba sus pañales, replicando los gestos que tan recientemente habían hecho conmigo. Luego, en la ausencia de juguetes y rituales de género, ataba una cajetilla de educados de mi madre a un cordel largo. La sacaba a la calle, la paseaba, la llamaba cariño. Un día, en la cola del estanco, un hombre de mediana edad agredió a mi perro. Simplemente se paró sobre él. Lo mantuvo bajo su zapato sin inmutarse. Era un pie muy grande, de un hombre muy alto, muy insensible en las plantas. Tiré de la correa. Tiré con cuidado para que el tirón no lo rajase y lo fuera a perder para siempre. Cuando comencé a llorar bajito, mamá tuvo que tomarme en serio. Disculpe, señor. Le está pisando el perro a mi hija. El respeto está en hablar, en los términos de quien ama. Bueno, después de esta calma que nos ha ofrecido Sara Torres, vamos a acabar con una reconciliación entre gatos y perros. Y para eso vamos a utilizar a Patricia Highsmith, porque ella era un amante de todos los animales en general. No había jerarquías un poco en su amor animal, digamos. No, por fin, ¿eh? El esperado reencuentro entre gatos y perros después de 40 minutos. Creo que tenemos una foto de Patricia Highsmith que hemos traído. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas, sí. En el de los diarios que sacó Anagrama también sale una foto con su gato. Por hacer un poco de analogía, en 1955 Patricia Highsmith tuvo un romance con Doris Sanders. Y entre las dos escribieron e ilustraron un libro precioso, no muy conocido, que se llama Miranda la panda está en la veranda. Es como un libro así rarú, ¿no? Porque cada dibujo va acompañado de un texto pequeñito que rima, ¿no? Por ejemplo, Akat o Nahat a Narrat. Uy, no sé ni cómo se dice. Pero es como un gato en un sombrero y una rata. Ahí son unas ilustraciones que las podéis buscar porque son muy graciosas. Para empezar, hizo esto, pero es que luego, en 1986, Highsmith escribiría su libro Crímenes Bestiales, que se publicó 20 años después, en 2006, por Anagrama. Un libro donde la autora, pues yo creo que se lo pasa a pipa, porque vuelve a hablar de sus temas más recurrentes, como puede ser la ambigüedad moral o la injusticia. Pero esta vez lo que hace es que, en vez de poner a personajes protagonistas humanos, pues coge una yegua, coge un perro, una cabra, un elefante, y dice, bueno, ¿hacéis vosotros todo lo que los humanos no? Pues para allá va, ¿no? A ella le valía un poco cualquiera. Pero es verdad que, bueno, a mí me sorprendió, porque es verdad que se la suele relacionar mucho con gatos. Incluso la imagen que te viene a la mente, yo la he buscado como en Google Imágenes, ¿no? Y es verdad que de las primeras que aparecen, ya Patricia Highsmith aparece con gatos, con los diferentes gatos que tuvo a lo largo de su vida. Y lo que digo que me sorprendió es que en este libro de los perros que editaba Jorge de Cascante, el primer relato que hay está escrito por Patricia Highsmith y el protagonista es un perro, ¿no? Es un perro que se llama Baldur, que es un pastor alemán que vive en Nueva York con su dueño, el doctor Fenton. Y Baldur es un regalo que le hace una mujer a un hombre, a este hombre, cuando le rechaza al pedirle matrimonio, ¿no? Le dice, toma este perro para que se te cure el amor porque yo contigo no me voy a casar, pero tienes el perro. Entonces, hay siempre esas miradas un poco entre el hombre y el perro en el que a veces él odia a su perro porque se lo ha regalado la mujer con la que ha tenido este desencuentro amoroso. Pero al final, el perro lo que le salva es de varios suicidios. Hay mucho amor también hacia la raza perruna, en cualquier caso, y el perro acaba cambiando la vida de este protagonista, le da otra perspectiva a su mundo. Y aquí también se desprende, ya digo, mucho amor por los perros por parte de Highsmith en este relato que además se llama El mejor amigo del hombre. Mejor amigo. O sea, el mejor amigo solo puede haber uno. Ya. Entonces, ¿qué? Ya está. Estás con la defensa muy arriba allá para terminar. Pero también es verdad que la autora estadounidense no solo amaba a los gatos y los perros. Ya se sabe que los escritores, pues muchos, depende del prototipo, pero cuanto más exténticos, algunos mejor, sobre todo los del siglo XX, les encantaba como a ella, a ella le encantaban especialmente los caracoles, insectos y cualquier ser vivo. En una famosa anécdota que se cuenta que Highsmith asistió a una fiesta en Londres y una invitada al ver una lechuga asomar en el bolso de Patricia le preguntó ¿qué lleva ahí usted? Y ella contestó textualmente pues una lechuga para mis 100 caracoles son mis acompañantes esta noche. Así que ya sabéis, si vais a una fiesta con lechuga en el bolso nadie os creerá, a no ser que seáis Patricia Highsmith. ¿Quién va con un trocito de lechuga? Sí, y un trocito y un poco de pienso y un poco bonita para todos está perfecto. A mí, en fin, ya acabamos, me ha encantado, me encanta hacer este programa, espero que haya más partes, espero que os hayamos transmitido también ese amor profundo por los gatos y por los perros y más animales y bueno, también un poco lanzar el mensaje de que queréis ser escritoras, pues oye, quizá el primer paso es adoptar a un perro o a un gato, ahí lo dejamos. Pues muy bien, para terminar. Así que con esto nos vamos, nos recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros.